Hola, hoy les vengo a hablar del sistema de terapia ActiVac, un avanzado sistema de cicatrización de heridas que podría tener una función vital en su recuperación. El sistema de terapia ActiVac permite que usted o cualquier persona con una herida compatible obtenga la terapia VAC a la vez que conserva la comodidad y la movilidad. La terapia ActiVac funciona al crear un ambiente de presión, lo que ayuda a que cierre la herida. Une los bordes de la herida a medida que extrae materiales infecciosos y otros líquidos. Hoy visitaremos a dos pacientes que se benefician de la terapia VAC y veremos directamente la unidad de terapia VAC y sus componentes. Les enseñaremos cómo manejarla durante su proceso de recuperación. Ahora vamos a conocer a Violeta. Tenga en cuenta que, como todo aparato médico, es muy importante revisar todas las instrucciones con su proveedor de atención de la salud y asegurarse que se ha entendido toda la información de seguridad. Veamos lo fácil que es encender y apagar la unidad. La unidad de terapia ActiVac es de línea muy depurada y muy ligera, con peso de poco más de dos libras, por lo que puede llevarla con usted donde quiera que vaya. La pantalla sensible al tacto es fácil de usar y de leer. El estuche le permite llevar la unidad en su cinturón o al hombro o colgarla en una silla. Un compartimiento le permite guardar discretamente el tubo de goma sobrante fuera del alcance de la vista. La unidad de terapia ActiVac funciona con una pila interna recargable cuya carga dura hasta 14 horas. El sistema de terapia ActiVac es un sistema completo de cicatrización de heridas que incluye una ligera unidad de terapia, apósito de espuma especial, cinta adhesiva transparente, almohadilla Sensa Track con tubo y un contenedor desechable para recolectar los líquidos de la herida. Su proveedor de atención de la salud le enseñará a usted, a un familiar o algún otro cuidador, cómo funciona la unidad, cómo se cambia el contenedor y, si procede, cómo se cambia el apósito. Se recomienda cambiar los apósitos VAC cada 48 a 72 horas y no menos de tres veces en semana para heridas no infectadas. Las heridas infectadas se deben observar minuciosamente y pueden requerir cambios de apósito más frecuentes. Un mecanismo especial le avisará en caso de fugas. Seal Check le ayudará a identificar y localizar la fuga de presión negativa. Si hay una fuga significativa, el mecanismo Seal Check le ayudará a localizar la fuga. La altura del gráfico de barras y la frecuencia del tono reflejan la magnitud de la fuga. Mientras esté en curso la terapia, pase la mano y dedos lentamente sobre el apósito y la almohadilla, presionando ligeramente. Cuando su mano cubra el lugar de la fuga, el tono y la altura de la gráfica de barras irán disminuyendo. Añada un nuevo apósito para tapar la fuga. Al cambiar los vendajes, el proveedor de atención de la salud primero quitará los anteriores y limpiará la herida siguiendo las instrucciones del médico. Él o ella tomará nota de cualquier indicio de enrojecimiento, hinchazón o dolor intensificado en torno a la herida, lo cual puede ser signo de una infección. El proveedor de atención de la salud medirá su herida y ajustará la espuma especial a ella. Luego, cubrirá la herida entera con un apósito que parece plástico para envoltura. Hará un pequeño agujero en el apósito y colocará la almohadilla SensorTrack sobre él. Luego, acopla un contenedor desechable al dispositivo de terapia. La unidad de terapia encajará fácilmente en su sitio. Cuando encienda la unidad de terapia, el apósito de espuma se colapsará, creando un sello de presión negativa sobre la zona. Podrá tener una sensación de tirantez en torno a la herida, pero usualmente no hay dolor. Ahora, visitaremos a Fernando, que ha tenido su unidad de terapia Activac desde hace una semana y media. Su médico ya habrá determinado los parámetros correctos de la unidad según sus necesidades específicas. Estos parámetros no se deben ajustar sin instrucciones expresas o la supervisión del proveedor de atención de la salud. Cuando el contenedor se llene con líquidos recolectados de la herida, se puede quitar fácilmente. Puede ser que tenga que cambiarlo cada dos días o no. Una alarma le avisará cuando esté lleno. Sencillamente, quítelo y acople uno nuevo en su lugar. Esto se debería hacer por lo menos una vez a la semana. El proveedor de atención de la salud le dirá cómo disponer debidamente de él. El proveedor de atención de la salud debería evaluar el líquido extraído de la herida. Apague la unidad si se produce hemorragia abundante o inesperada. Ocluya y desconecte el tubo que hay entre el apósito y la unidad. Aplique presión al área de la herida y elévela si es posible. No quite el apósito. Llame inmediatamente al proveedor de atención de la salud o a su médico. En una emergencia, llame al 911 o a su número local de emergencias. Para la cicatrización de la herida, es fundamental continuar con la terapia Activac durante 22 de cada 24 horas. Si su unidad tiene que estar apagada más de dos horas, debe quitarse el apósito y cubrir la herida con otro, por ejemplo, una gasa húmeda, siguiendo las instrucciones de su médico. Consulte a su médico u otro proveedor de atención de la salud antes de ponerse un nuevo apósito. Observe su herida para detectar signos de infección. Son signos de infección, la fiebre, enrojecimiento, sensibilidad al tacto, hinchazón, sarpullido, calor en la zona, una secreción purulenta o un fuerte olor. Llame inmediatamente al proveedor de atención de la salud si nota signos de infección que se agravan. Para disminuir el riesgo de infección, debería limpiar la unidad de terapia Activac y su estuche al menos una vez por semana con un desinfectante suave. No use ningún líquido para limpiar la pantalla. En su lugar, utilice un paño y páselo por encima con suavidad. El sistema de terapia Activac está provisto de varias alarmas de seguridad que sonarán y también aparecerán en la pantalla. Las alarmas suenan si no está activada la terapia, el contenedor está lleno, se bloquea el tubo, ocurre fuga del apósito o la pila está baja de potencia. Consulte instrucciones para resolver una alarma específica en la guía de consulta rápida, que se encuentra en el bolsillo del estuche, o el manual del usuario, que se encuentra en el estuche rígido que trae la unidad. Para obtener más ayuda, si es necesario, llame sin costo al número 800 de KCI, también indicado en la unidad de terapia. Debería atender de inmediato una alarma. Una vez corregida la situación, la terapia se debería reiniciar inmediatamente. El paquete de entrega de Activac contiene información importante que usted debería revisar, como la guía para el paciente y su familia y la hoja de información de seguridad. Esta información también está disponible en nuestro sitio web en www.kci1.com. Si necesita más información o asistencia inmediata, llame a KCI al 1-800-275-4524. El sistema de terapia Activac está pensado principalmente para el uso de pacientes externos. Si ingresa en un hospital, centro de rehabilitación o centro de residencia asistida, su médico determinará si debe continuar su terapia Activac. Cuando su médico haya suspendido su sistema de terapia Activac, por favor, póngase en contacto con KCI al 1-800-275-4524 en las primeras 24 horas para interrumpir los cargos del alquiler de su unidad VAC. Por favor, devuelva las cajas de insumos no abiertas. Llame dentro de los primeros 7 días después de haberse interrumpido la terapia si tiene algún material que devolver para que se pueda concertar su recogida. El sistema de terapia de Activac de KCI significa seguridad, comodidad y movilidad para usted durante su terapia, así como la cicatrización de su herida para que vuelva a disfrutar de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.